¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje pop de color. Este es un maquillaje que quise ponerlo en el grupo de Josselit Makeup y bueno, esas chicas habían estado haciendo un maquillaje, un pop de color, así que yo quise hacerlo también y poder poner mi fotito y también lo que es el video, cómo hice este maquillaje. Utilicé un corrector, luego un polvo translúcido para que el párpado luzca bien pulido. Y luego vamos a utilizar lo que es un delineador, puede ser en plumón o puede ser en gel, como ustedes gusten. Yo voy a estar utilizando el Mate Ink de Lourdes y vamos a hacer un delineado súper, súper dramático. ¡Suscríbete al canal! Bueno, luego vamos a utilizar un lápiz en tono piel. Este es el Wonder Light, que este es de NYX y lo voy a estar aplicando en la línea del agua para que mis ojos puedan verse más grandes. Luego voy a estar utilizando esta paleta de DuColor y voy a tomar la sombra café. Ya saben que en DuColor pueden utilizar el código K21 para un descuento. Vamos a estar aplicando esta sombra debajo y luego voy a utilizar esta sombra rosa que la verdad es muy bonita. Y es muy pigmentada, me gusta porque queda bien bonito el color. Es como medio tornasol pero en tonos rosas y la verdad me gustó mucho porque es un color que se hace notar de lejos y está muy bonito. Lo voy a estar aplicando solamente en el lagrimal ya que es un pop de color. Luego voy a estar utilizando estas pestañas de Lujosa Lashes y la vamos a estar aplicando con un pegamento látex. Y luego pasamos la máscara que ya es el toque final para los ojos. Pueden utilizar el labial que más les guste pero yo la verdad soy amante de los labiales bajitos. Así que utilicé uno de Feral pero puedes aplicar el labial que más te guste. Bueno, ahora nos vemos con el iluminador. Estoy utilizando el de Jadis. Y bueno, espero que les haya gustado este maquillaje que está súper fácil y súper rápido de hacer. Así que nos vemos chicas, hasta la próxima y espero que les haya gustado. Bye, bye.